Gracias, Natalí. Y bueno, efectivamente, ahora nos vamos a trasladar a los Andes venezolanos. Comenzamos en el estado Táchira con Javier Faría, luego Trujillo con José Silva y cerramos en Mérida con Raquel Alarcón. Hola, buenos días. En Táchira amanecemos con información de interés general y es que para esta semana debería restablecerse por completo el suministro del agua potable en todo el estado según la culminación de los trabajos de hidro suroeste que abarcan dos áreas. La reparación del tubo matriz del sector Brisas del Paraíso que dejó sin agua parte del municipio San Cristóbal, Córdoba y varios sectores del municipio Torbes. Así como los trabajos de mantenimiento del acueducto regional que llevaron a la suspensión del servicio durante el fin de semana en 13 municipios del estado. Hay otras poblaciones de la frontera con Colombia en San Antonio que han venido exigiendo la culminación de trabajos de un acueducto en la zona del mesón.